Música Había una vez una encantadora princesita llamada Blancanieves. Su madrastra que era vanidosa y perversa, tenía que Blancanieves la superara en belleza. Y era por eso que la vestía con andrajos y la obligaba a trabajar como sirvienta. Todos los días, la vanidosa reina preguntaba a su espejo mágico, «Dime, espejo, ¿quién es la más hermosa?» Y al contestarle el espejo, «Tú, reina mía, eres la más bella», liberaba a Blancanieves de los crueles celos de la reina. ¡Esclavo del espejo, sal de la oscuridad! ¡Yo te invoco, ven a mí del más allá! ¡Con mi voz a través de los vientos y del fuego, me conjuro! ¡Muestra tu rostro, ya! Dime, majestad, tus deseos. Sabio espejo, consejero. Saber quién es la más hermosa, quiero. Bellísima eres tú, majestad. Pero, ah, existe otro ser celestial. Es una criatura tan linda y graciosa que es la más bella de toda la Tierra. ¡La quiero conocer! ¡Revélame su nombre! Su boca es de rosa. Color negro es su cabello. Piel de blanco candor. ¡Bloconnieves! ¡Bloconnieves! Este pozo milagroso es Si deseas algún bien, se lo podrás pedir Si el eco lo oyes repetir, con él lo lograrás Deseo, 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 que un gentil galán Le entregue, le entregue su amor, su amor Quisiera, quisiera oírle cantar Su intensa, su intensa, su intensa pasión, pasión Deseo, 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 que no tarde más Que venga, que venga mi bien, tu bien ¡Hola! ¿Te asusté? ¡Espera! ¡Por favor! ¡Espera! ¡No te vayas! Es solo para ti mi canción de amor Canto para ofrendarte todo mi corazón Yo estoy enamorado de tu belleza, de tu candor Amor, hecho verdura Amor, hecho pasión Amor, hecho dulzura Te ofrece mi corazón Llévala lejos, muy lejos A un lugar apartado del bosque Donde pueda cortar flores Sí, majestad Y ahí, mi fiel sirviente La matarás ¡Pero majestad! ¡Es la princesa! ¡Silencio! Bien sabes como castigo al que me desobedece Sí, sí, majestad Pero para asegurarme de que cumpliste mi mandato Me traerá su corazón Aquí dentro ¡Hola! ¿Qué te pasa? ¿Dónde está tu mamita? Creo que te has perdido Pero no llores Vamos, anímate ¿Quieres jugar conmigo? Sí, qué bueno Tus papás vendrán por ti Oh, mira, ahí está ¿Puedes volar? ¡Ve con ellos! ¡Adiós! No puedo hacerlo Perdóneme Imploro vuestro perdón, Alteza ¿Por qué ibas a hacerlo? Ella quiere matarla Está celosa Ella está loca ¿Pero quién? La reina ¿Qué? Pronto, niña Corra, huya Escóndase Internese en el bosque Y no vuelva Ocúltese de ella Donde no pueda encontrarla ¡Corra! ¡Huya! ¡Huya y no vuelva! ¡Corra! 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 ¡Gracias! 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 ¡Esperen! ¡No se vayan! ¡Por favor! ¡No les haré daño! No quise espantarlos. En verdad lo lamento. Pero no saben lo que he sufrido. Y todo por haber tenido miedo. Me apena mucho haber hecho tal escándalo. ¿Qué es lo que hacen para olvidar las penas? ¡Ah! ¡Cantan una canción! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Ya no podría dormir en tu cuevita! Ni en un árbol como ustedes. Y tampoco acomodarme en un nidito tan pequeño. Tal vez saben de algún lugar ¿Aquí en el bosque? ¿Ah, sí? ¿Quieren mostrarme dónde es? ¡Oh, es un encanto! Parece casita de muñecas ¡Qué lindo lugar! Oh, adentro está muy oscuro ¿Por qué será? ¿Será porque no hay nadie? ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? ¡Qué graciosa sillita! Pero si son siete sillitas Aquí debe haber siete niñitos Y por lo que veo en esta mesa Siete niñitos muy desordenados ¡Oh, un zapatito! Y un calcetín Y aquí un zapato Y miren cómo está esa chimenea Cubierta de polvo Vean eso Telarañas por todos lados ¿Qué les parece? Y qué montón de platos sucios ¡Oh, miren cómo está la escoba! Se ve que no la han usado en años Debería hacerlo la mamá ¿No creen? Tal vez no tengan mamá Son huerfanitos Pobrecitos Ya sé Les daremos una sorpresa Limpiando bien la casa Tal vez así dejen que me quede Ustedes lavan los platos Ustedes todo a limpiar A sacudir las telarañas Y yo la escoba voy a usar Silvando al trabajar Cualquier placer es un placer Se hace sin pensar Se entona una canción Y es un gozar el trabajar Al ritmo de un buen son Si el cuarto hay que barrir Escoba hay que tener Y sin sentir bailando Vas barriendo al ritmo Y al compás Oh, no, no Usen agua Con la lengua no se lavan Y el tiempo pronto pasará Silvando al trabajar No, 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 no Cuidadito con esconder ahí la basura No, 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 no Tira, la 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 Y el tiempo No, no, no No, no No ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Vamos a ver qué hay arriba. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Con eso basta. ¡ hover.. ¡Gracias! Cállate Bobo. ¿Quieres que nos mate el Ogro? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? Creo que sonó cerca Sí, aquí, en este lugar Es arriba Sí, en la cuba Uno de nosotros tiene que ir Y buscirlo, digo, subirlo Abajo Ven, tómalas sin nervios No tengas miedo Aquí estamos contigo ¡Ánimo! Sí, estamos contigo ¡Fuerte! ¡Que no hablan! ¡A mí! ¡A él! ¡A mí! ¡Fuerto, fuerte! ¡Fuerto, fuerte! ¡Fuerto, fuerte! ¡Espera, espera! ¡Es Tintón! ¡Digo, es Tuntín! ¿Es gordo? ¡Es grande! ¿Es un dragón? ¿Tiene cuernos? ¿Le echaba fuego? ¡Va, vea, vea! ¿Qué estaba haciendo? Dice que es un monstruo y que duerme en nuestras camas. ¡Ataqué mucha! ¡Sí, sí! ¡Mientras duerme! ¡Mientras duerme! ¡Sí, compañeros, ahora o nunca! ¡Vamos contra él! ¡Le cortaremos la cabeza! ¡Lo aplastaremos! ¡Lo mataremos hasta morir! ¡Barbas de grillo! ¡Qué caracoles! ¡Qué monstruo tan monstruoso! ¡Y cubre tres camas! ¡Hay que taparlo! ¡Digo, matarlo! ¡Antes de que despierte! ¡Sí, hay que matarlo! ¡Shh! ¡Sí, hay que matarlo! ¡Sí, hay que matarlo! ¡Sí, hay que matarlo! ¡Sí, hay que matarlo! Bueno... ¿Qué pasa? Es... Es una niña. Sí, es muy bonita. Es muy hermosa. Parece un ángel. Ángel, va. Es una mujer. Y todas son veneno, llenas de rembíngos femeninos. ¿Qué esmungos venenos? No lo sé. Son malos. ¡Shh! ¡Shh! ¡Cállate! La despiertas. ¡Que se despierte! ¡Y que se largue de una vez! ¡Shh! ¡Cuidado! ¡Se mueve! ¡Se despierta! ¿Qué hacemos? ¡A esconderse! ¿Cómo dormí? ¿No habrán vuelto los niños? ¡Ah! Pero si son hombrecitos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Les dije qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos de qué? ¡Ah! ¿Saben hablar? ¡Qué alegría! No me digan sus nombres. Los adivinaré. Ya sé. Tú eres Doc. ¡No! Digo sí. Digo no. Sí, soy yo. ¿Y tú? ¡El penoso tímido! ¡Oh! ¡Cajón! ¿Y tú? ¡Tú eres Termina! ¿Y tú? ¡El alérgico estornudo! ¿Y tú debes ser...? ¡Feliz! ¡Y soy feliz! Este estuntín es muy bobo. No habla. ¿No puede hablar? No lo sé. Nunca lo intenta. ¡Ah! ¡Qué lástima! ¡Oh! ¡Tú debes ser gruñón! ¡Sí! ¡Gruñón! ¡Bah! ¡Yo sé quién soy! ¡Que nos diga quién es ella y qué hace aquí! ¡Sí, sí! ¿Quién eres tú y qué haces así? Digo, ¿qué haces aquí? ¿Quién eres tú, linda? ¡Oh! ¡Perdónenme! ¡Soy Blancanieve! ¿Blancanieve es... ¿La princesa? ¡Vaya su jamestad! Digo, su maje. Digo, princesa. Los que estamos aquí somos... ¡Un nato de locos! ¡Sí! ¡Un nato de locos! ¡No, no, no! Digo, un colo de nato. Digo, un sanicolazo. ¿Pero qué estoy diciendo? ¡Nada! ¡Estás ahí berreando y tartabudeando! ¿Quién está atarriendo y barrabureando? Digo, burro o taramira. ¡Ya cállate! ¡Que se largue! Por favor, no me echen. Si me encuentran, me matarán. ¿Quién? ¿Si quién? Mi madrastra, la reina. ¿La reina? ¡Es mala! ¡Es más que mala! ¡Es una bruja! Oigan esto todos. Si la reina la encuentra aquí, se vengará y nosotros pagaremos los platos rotos. ¿Pero ella no sabe dónde estoy? ¿Con qué no, eh? ¡Esa lo sabe todo! ¡Conoce la magia negra! ¡Hasta puede hacerse invisible! Ahora mismo podría estar aquí. Nunca me encontrará aquí. Y si me deja vivir en su casa, le serviré de mucho. ¿Se lavar, coser, barrer, cocinar? ¿Sabes hacer chupero y aguego? Digo, buchero payego. ¡Buchero payego! ¡Eso! ¿Buchero payego? Sí, y pudín y pastel de piña también. ¡Pastel de piña! ¡Bravo! ¡Se quiera! ¡Oh, la cena! ¡Muchero payego! ¡ moralidades! ¡Inavezos! ¡In demasiadas noticias! ¡Muchero payúo! ¡No es una pura, no es una pura, no es una pura. esperen el puchero todavía no está listo mientras pueden ir a lavarse que dijo con agua no ven aquí hay gato encerrado para qué no es día de san juan ni es año o tal vez se lavaron ya pues sí sí lavados ya pero cuándo 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 dice que cuando la mesana digo la semana de no 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 el año no 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 sí sí con que sí en las manos A ver, muéstrenmelas. Pero, Doc, ¡qué vergüenza! A ver, tú. Tímido. ¡Qué sucias están! ¿Y tú? ¡Peor de lo que esperas! ¡Qué horror! ¡Cielos! No, esto no puede ser. Vayan afuera a lavarse o ninguno probará el buchero. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y tú? ¿No vas a lavarte? ¿Qué te pasa? ¿Te comió la lengua el gato? ¡Oh, pobrecito! ¿Te hiciste daño? ¡Va! ¡Mujeres! Ánimo, compañeros. No se pongan nerviosos. Digo, nerviosos. ¡Oigan! ¡Es líquida! ¡Está helada! ¿Eso de lavarse va en serio? No quisiera. Pero si la princesa insiste. Yo sí me sacrifico por ella. Yo también. ¡Bah! Sus remilgos ya empiezan a hacer efecto. ¡Se los advierto! Si se doblegan un poco, lo dominará todo. No le hagan caso a Guruñón. Compañeros, adelante. Y todo el mojarse, ¿tú? ¡Ya va, Eva, recoger! Hay que meterse de cabeza. Y donde lo sucio no se ve, hay que asearse. Un momento. Esto es así. No tengan temor que el agua hace bien. Y no es de sonor que limpios estén. Con las manos el agua se uta en la cara y hacen... Se toma el jabón sin preocupación. Se hace la espuma y sin aflicción. Toma agua en sus manos, se da un remojón y... Se moja y remoja, se frota y se talla. Se lava y melava y luego se enjuaga. Se mojarán, mas ya lo verán. Que es muy divertido y que gozará. Al terminar, les gustará. La piel perfumada les quedará. Parecen viejas locas de sociedad con su... Ya verán, si siguen así, les van a dar cintas color de roce en la barba y luego los rociarán con esa agua a la que le dicen perfume. ¡Ja! ¡Ja! Ahora sí ya parecen ririos acuáticos. A mí no podrán convencerme nunca. ¡Ja! ¡Odio el agua! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ahora! ¡Lleven a ver! ¡Lleven a ver! ¡Agua de cruzado! ¡No nos suelten! ¡No nos suelten! ¡No nos suelten! ¡No se vayan a ver! ¡No! 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 ¡No lo vayan! ¡No lo vayan! ¡No! ¡No lo vayan! ¡Entina el jabón! ¡¿Qué está? ¿Qué está? ¡¿Gracias! ¡Ah! 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 Revójelo bien, enfáguelo y ya, y cuando se seque muy bien lucirá. Y será un gran placer escucharlo también hacer. ¡Bum! 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 ¡Ay qué lindo! ¡Bum! ¡Qué rico! ¡Bum! 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 ¡Ya verán traidores! ¡A comer toro! ¡A comer toroos! ¡A comer! ¡A comer! ¡Bum! ¡No! ¡Va! Sabio espejo, consejero Saber quién es la más hermosa, quiero Sobre las siete colinas de Jade Bajo la séptima cascada En la cabaña de los siete enanos Está Blancanieves Ella es toda belleza Blancanieves está enterrada lejos de aquí Mi sirviente me trajo la prueba Aquí tengo su corazón Blancanieves aún vive Y aún es la más bella El corazón de un jabalí es lo que guardas ahí El corazón de un jabalí me traicionó El corazón de un jabalí Traedor maldito Iré yo misma a la cabaña de los siete enanos Con un disfraz tan perfecto Que nadie podrá reconocerme Y ahora Una fórmula para transformar mi belleza en fealdad Y así poder ocultar mi porte real Y convertirme en por diosera Polvo de momia para hacerme vieja Para mi atuendo La obscuridad Y ahora la voz Y la risa de una vieja bruja Para encanecer mi pelo Un grito de terror Una ráfaga de viento Para evitar mi odio Un rayo potente Para mezclarlo Dici Ahora Que mi pana sea El mal sea El mal sea ¡Ah! 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 ¡Mis manos! Mi voz. Mi voz. Perfecto disfraz. ¿No crees? Y ahora... Una muerte especial encontraré para tan encantadora criatura. ¿Cuál será? La manzana envenenada. La muerte dormida. Se le da un mordisco a la manzana y la víctima cerrará los ojos para siempre. La muerte dormida. ¡Viva! Yo sé bailar y zapatear, mis pies son muy ligeros. Me los lavé y descubrí que están llenos de dedos. No tiene con ni son lo que se canta aquí. Es muy tonta la canción, pero así me gusta a mí. Con un zorrillo me acosté creyéndolo educado. Y al poco rato desperté bañado y perfumado. No tiene con ni son lo que se canta aquí. Es muy tonta la canción, pero así me gusta a mí. No tiene con ni son lo que se canta. No tiene con ni son lo que se canta. No tiene con ni son lo que se canta. No tiene con ni son lo que se canta. No tiene con ni son lo que se canta. No tiene con ni son lo que se canta. No tiene con ni son lo que se canta. No tiene con ni son lo que se canta. No tiene con ni son lo que se canta. No tiene con ni son lo que se canta. No tiene con ni son lo que se canta. No tiene con ni son lo que se canta. No tiene con ni son lo que se canta. Qué divertido. Ahora haz algo, hermosa. Bueno, ¿qué quieren que yo haga? Cuéntanos un cuento. Sí, un cuento. Un cuento de hadas. Mejor uno de amor. Pues, una vez había una princesa. ¿La princesa eras tú? Sí, y se enamoró. ¿Y fue difícil? Qué va, fue fácil. Comprendí que aquel hermoso príncipe me amaba solo a mí. ¿Era fuerte y apuesto? ¿Era alto y cachardo? En el mundo no hay otro como él. Hermoso y gentil. ¿Y dijo que te amaba? ¡Dinos qué te dijo! Fui tal el romance que no resistí. ¡Oh, Dios, encantador! Mi príncipe le vendrá ¡Y vicioso en sus brazos será! Ha un castillo e ci saldo de amor! Un día volverá un nido de pasión Y por fin mis sueños se realizarán Lo siento en mi corazón Ya es muy tarde Ahora te iré a la cama Todos a dormir Ven acá Un momento, compañeros La princesa dormirá arriba en nuestras capas ¿Y ustedes dónde dormirán? Oh, a nosotros nos gusta dormir en las... En las... ¡Pamplinas! En las pancimplas Sí, digo, no, 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 no En bambalinas Digo, no, 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 digo ¿Verdad que sí nos gusta? ¡Claro que sí! ¡Nos gusta mucho! Así es que no te preocupes por nosotros Sí, aquí estaremos bien Linda, sube ya a la alcoba Bueno Si ustedes insisten Hasta mañana Hasta mañana, princesita ¿Seguros que dormirán cómodos? ¡Oh, sí! ¡Muy, muy, muy cómodos! Bueno, felices sueños También los tuyos, tita Señor, bendice por favor a los siete enanitos Que han sido tan buenos conmigo Y... Y haz que mi sueño se realice Amén ¿Ah, sí? Y haz que Gruñón me quiera, por favor ¡Mujeres! Cuchara femenina Tengas que hacer ¡Muy, muy, 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 muy ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! Ay, no. Pero esa lo... ¡Anda, vete ya! ¡Adiós! ¡Hasta la noche! ¡Y te lo advierto! ¡No vayas a dejar que nadie entre a la casa! ¡Ay, Gruñón! ¡Me quieres! ¡Adiós, Gruñón! ¡Mmm! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Los enanos se irán a trabajar! ¡Y ella se quedará sola! ¡Sola! ¡Y yo me presentaré como una tierna por diosera! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Una tierna por diosera! ¡Ja, ja, 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 ja! Un día encantador, mi príncipe vendrá Y dichosa en sus brazos iré A un castillo hechizado de amor Un día volverá rendido de pasión Y por fin, y sin, ya se realizará Pusirte en mi cuello de ser ¿Estás sola, preciosa? Pues, sí, sí, pero... Los... los hombrecitos no están... No, no están, pero... ¿Horneas un pastel? Sí, pastel de piña, señora Son los pasteles de manzana los que más deleitan a los hombres Pasteles hechos con manzana igual a esta ¿O se ven deliciosas? Sí Y espera a que pruebes una, mi niña ¿Quieres probarla? Anda Pruébala, mi niña ¡Pruébala, mi niña! ¡No, espérate! ¡Váyanse ya! ¿No les da vergüenza tratar así a una pobre anciana? ¡Qué susto! ¡Aquí estás! Pobrecita, cómo lo siento. ¡Mi corazón! ¡Me duele! ¡Mi pobre corazón! ¡Déjame entrar! ¡A descansar! ¡Dame un poco de agua, por favor! ¡Aquí estás! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Vamos! ¡Déjame! ¿Qué les ha malido? ¿Qué les pasa? ¡No, no, no! ¡Sí! Y por haber sido tan buena con esta pobre ancianita, te revelaré un secreto, linda. Eso no es una manzana ordinaria. Esta manzana tiene magia. ¿Tiene magia? ¡Sí! Si la pruebas, todos tus deseos habrán de ser. ¿De veras? Sí, hijita. Piensa en lo que más deseas. ¡Muérdela! ¡No! 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 ¡Algo nos quieren decir! Creo que a Blanca Nieves la descubrió la reina. ¡La reina! ¡Blanca Nieves! ¡La reina la matará! ¡Hay que salvarla! ¡Sí! 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 ¡Mabos! Digo, ¡vamos a salvarla! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Qué, qué, qué, qué haremos! ¡Díganme! ¡Vamos! ¡Eh! Oh! ¡Este lo he metido! ¡Espérenme! Ahh! útil, loco Sí, seguramente habrá algo que tu corazón desee Quizá haya alguien a quien ames mucho Pues sí, hay un joven Ah, lo imaginé, no me equivoqué Las viejas entienden de cosas del corazón Bueno, toma la manzana, linda Y pide lo que quieras Deseo Deseo Eso es así Desea ¡Vamos, vamos! ¡Deprisa! ¡Ya, de tarde! ¡Vaya, de tarde! ¡Granito! Y que después me lleve a su castillo Para vivir ahí por siempre felices Eso es, eso es ¡Muérdela! 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 ¿Qué esperas? ¡Muérdela! Oh, me siento muy mal Mi venganza es ya Pronto se congelará Yo soy la más linda del reino ¡Muérdela! 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 ¡Otra! ¡Otra! ¡Por acá, compañeros! ¡No perdamos tiempo! ¡Suma rápido! ¡Alto! ¡Alto, brujano! ¡Nado! ¡No perdamos tiempo! ¡Otra! ¡No perdamos tiempo! ¡Riva! ¡Ack! ¡No perdamos tiempo! ¡A la verga! ¡Por acá, Juanita! ¡No perdamos tiempo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que los enanos no tuvieron corazón para enterrarla Confeccionaron un ataúd de cristal y de oro Y estuvieron a su lado eternamente El príncipe que la había buscado por todas partes Supo de la doncella que dormía en un ataúd de cristal Cantando para afrontarte todo mi corazón Yo estoy enamorado de tu belleza, de tu candor Amor, amor hecho ternura Amor hecho pasión Amor hecho dulzura Te ofrecerá Mi corazón Amor hecho dulzura 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 ¡Adiós! ¡Oh, ratón! ¡Adiós! ¡Oh, ratón! ¡Adiós! ¡Oh, ratón! ¡Oh, ratón! ¡Oh, ratón! Vamos a viverولés ¡bonsé! ¡Nos vemos! y vivieron felices para siempre.